saluditos saluditos mi gente bonita como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero que me acompañen a ver este vídeo acerca de operación mongos azteca no sé si lo estoy pronunciando bien la verdadera captura de ovidio guzmán uy este vídeo suena suena muy interesante así que sin más nos fuimos como siempre aquí en las descripciones dejar en los créditos del vídeo original para que vayan en su apoyo y su amor al igual que lo hagan por acá por con ese like que se suscriban al canal activen la campanita los prensa de mis redes sociales estoy comando a lópez con sin más hagámosle mijos porque ustedes me enseñaron a lo que te truje chencha nos fuimos esto pinta muy bueno en la madrugada del 5 de enero de 2023 una patrulla de la guardia nacional ubicada en la localidad de jesús maría culiacán en sinaloa detectó un convoy de seis vehículos extremadamente sospechosos los agentes intentaron detener al convoy pero los atacaron sorpresivamente inmediatamente se desató un intercambio de disparos y una posterior persecución hacia una finca a pesar del agresivo accionar de los sospechosos la guardia nacional con miembros del ejército lograron acorralar al enemigo en ese domicilio y controlar la situación capturando finalmente a 18 personas entre ellas al ratón ovidio guzmán lópez el hijo del chapo guzmán y una de las cabezas de los chapitos esta que te acabo de contar es la versión oficial del gobierno mexicano sobre la operación mungus azteca pero bien sabemos que hay cosas que suelen omitirse en estas historias oficiales diversa documentación filtrada y el análisis de numerosos especialistas y analistas demuestran que esta versión es como mínimo incompleta en la realidad la operación mungus azteca fue producto de un delicado y preciso trabajo conjunto con agencias de inteligencia estadounidenses y mexicanas fuerzas especiales mexicanas y fue realmente mucho más épica de lo que se cuenta créeme call of duty modern warfare 2 se queda corto y ahora estás a punto de descubrir lo que muy poco sabe te habla jorge rojas bienvenido a armapedia empecemos hablando por el objetivo de este operativo ovidio guzmán lópez apodado el ratón ovidio guzmán de 33 años es el segundo hijo de uno de los antiguos líderes del cártel de sinaloa joaquín el chapo guzmán si bien se sabe que ovidio cursó al menos cuatro años de colegio primaria en una exclusiva escuela en el sur de la ciudad de méxico este se vio involucrado en el negocio familiar desde temprana edad según documentación el ratón comenzó a tomar un rol importante en el cártel de sinaloa a partir del año 2008 esto luego de la muerte de su hermano edgar guzmán en el contexto del enfrentamiento contra los beltrán leyva otra organización delictiva tanto ovidio guzmán como su otro hermano joaquín guzmán lópez fueron creciendo dentro de la estructura del cártel sin embargo contrario a lo que muchos medios de comunicación han afirmado el ratón no es el líder de la facción de los chapitos o los menores sino que esa posición lo ocupa su hermanastro mayor iván archibaldo guzmán para poner todo esto más en contexto los chapitos es una facción fundamental del cártel de sinaloa que cuenta con al menos 4 mil 500 o 5 mil hombres armados y controla el trasiego de sustancias en la zona norte y oeste de los estados de sinaloa y casi la totalidad de los estados de nayarit chihuahua y baja california sur por supuesto esto no significa que ovidio guzmán lópez sea un miembro menor del cártel por el contrario según fuentes no oficiales él fue el encargado de expandir enormemente el negocio de las drogas sintéticas y fue una de las cabezas de los chapitos o los menores como tal el ratón fue detenido el 17 de octubre de 2019 por un recordado operativo militar en culiacán este incidente luego conocido como el culiacanazo o el jueves negro resultó un vergonzoso episodio para el gobierno mexicano luego de que la captura desatar un enorme ola de violencia en culiacán incluyendo amenazas de muerte contra cientos de civiles y militares por todo esto el presidente andrés manuel lópez obrador decidió ordenar la liberación de ovidio guzmán para evitar un baño de sangre esta sería una decisión uy esperen un momentito ahí sí te tuve que parar el vídeo un momentito para hacer una aclaración estas decisiones no están en manos del presidente AMLO recordemos que las ramas del poder son tres ejecutiva que es donde está el presidente judicial no la judicial es la que se encarga justamente de tomar este tipo de decisiones no entonces cabe aclarar que no es el presidente sino pues son los jueces los los magistrados y los jueces los que toman estas decisiones de lo que sucede con estos personajes entonces no es como que un presidente de gays y sáquenlo y o no lo saquen no esas decisiones se toman en otro lado nomás como para hacer la aclaración no muy controvertida si bien para muchos el jueves negro dejó en claro que el gobierno mexicano necesitaba un mejor plan para ir tras los chapitos lo cierto es que la cacería no había terminado y méxico no era el único país tras los pasos del rato eeuu también había estado buscando capturar al hijo del chapo durante los últimos años ya que éste enfrentaba muchos cargos en ese país por conspiración para distribuir drogas el deseo del gobierno estadounidense de capturar o vídeo guzmán en busca también de debilitar al cártel de sinaloa quedó explícito en diciembre de 2021 esto cuando ofrecieron 5 millones de dólares por información que llevara su captura sin embargo a mediados del año siguiente eeuu y méxico decidieron tomar el asunto como una prioridad absoluta a diferencia de lo que dice la versión oficial de la captura del ratón la operación que logró el objetivo no empezó con una casual persecución de la guardia nacional en enero de 2023 sino que sus inicios se remontan a unos seis o siete meses atrás según archivos filtrados de la secretaría de la defensa nacional mexicana sedena agencias de inteligencia de los eeuu han trabajado en conjunto con el gobierno mexicano para establecer operaciones de investigación y vigilancia contra los miembros del cártel de sinaloa al menos desde mayo de 2021 esto se realizó en parte a través del amos un sofisticado sistema de procesamiento de radar que utiliza recursos terrestres aéreos y marítimos para detectar y prevenir actos de terror o de contrabando durante muchos meses eeuu y méxico trabajaron codo a codo para espiar y conseguir la mayor cantidad posible de información sobre los chapitos pero puntualmente sobre o vídeo guzmán finalmente decidieron que debían dar un paso adelante y el primero de agosto de 2022 se lanzó oficialmente a la operación mungus azteca esto con el objetivo de localizar y recapturar al hijo del chapo el operativo recibió este nombre dado que mungus en inglés significa mangosta un mamífero con un aspecto similar al ratón pero que casualmente también se alimenta de ratones de forma regular un gran nombre para esta operación para gustos de 2022 la inteligencia de méxico más específicamente la sección de inteligencia de la sedena y el cni o centro nacional de inteligencia en colaboración con eeuu habían logrado infiltrarse en las comunicaciones de halcones del cártel o sea me refiero informantes y vigilantes de la zona y también se infiltraron en las comunicaciones del anillo de escoltas del mismísimo vídeo guzmán todo esto se logró a través del uso de aeronaves con tecnología para intervenir en telecomunicaciones ajenas y fue el primer puntapié de la operación sin embargo la información contundente y precisa llegó los días 8 y 9 de agosto de 2022 en estos días la inteligencia estadounidense realizó operaciones aéreas sobre los objetivos no sólo logrando conseguir su ubicación precisa sino también filtrarse en sus conversaciones escuchar cada una de sus palabras y recopilar información precisa sobre sus actividades y capacidades estados unidos le envió luego esta información a comandantes de la fuerza aérea mexicana uno de los primeros diálogos que lograron interceptar fue una comunicación entre dos interlocutores identificados por la inteligencia como uim 1 y uim 2 uim 1 le dijo al segundo que o le puedo hablar con el viejo inmediatamente después aseguró que no era urgente y uim 2 respondió que hablaría con el jefe para ver si podían agendar una reunión este inocente y corto intercambio confirmó la cercanía de estos operarios con ovidio guzmán alias el ratón pero quien también era regularmente llamado el viejo al mismo tiempo su rol de líder dentro de esta facción del cártel quedó demostrada con este y la siguiente conversación captada donde uim 1 le afirma a uim 2 lo siguiente usted y el jefe el ratón siempre tendrá mi lealtad no es necesario que lo diga estoy a tu servicio esta comunicación tomó lugar ligeramente al norponiente de la población de jesus maría donde meses después sería efectivamente detenido ovidio guzmán esta no fue la única información recabada durante esos dos días en la noche del 8 de agosto de 2022 se interceptó un mensaje de halcones avisando sobre un convoy de la marina mexicana que se acercaba a la zona posteriormente ese mismo día los halcones del cártel identificaron una blanca es decir un avión pequeño en el área residencial de culiacán controlado por los chapitos por ello un mando del cártel giró instrucciones para que su grupo ldi rastreara cómo entra el ave y cómo sale al parecer ldi se trata de un grupo que brinda protección al cártel en el área y supervisa las entradas algo así como guardias de seguridad de las zonas controladas por el cártel también el 8 de agosto el intervenido uim 1 le pregunta a uim 2 el lugar donde se encuentran y si trajo el equipo este último responde que está buscando a sus muchachos para entregarles los aparatos el otro especifica que les entregue todo incluidos los rifles y el m5 sinceramente no sé a qué se refiere con m5 puede ser un nombre en código para algún tipo de arma porque m4 se trata de un rifle asalto estadounidense no coincide también se interceptó un mensaje que decía que las curiosas aparte no curiosa que son en los eeuu los que les proporcionan estas armas a estos grupos de narcotraficantes para hacerlos más poderosos y más fuertes interesante esa parte no no creen ahorita les digo mi opinión al final de todo este tema fuerzas especiales viejillo y cholón vago los dos equipos a cargo de la protección de ovidio guzmán o sea sus anillos de escoltas se encontraban cocinando carne asada poco después se descubrió que esta frase de cocinando carne asada era un código para referirse a que se encontraban preparándose para entrenar con los caibiles o sea fuerzas especiales guatemaltecas analistas señalan que un grupo de estas fuerzas especiales de guatemala actualmente brinda capacitación a organizaciones ilícitas en méxico como muchos sabrán la brigada de fuerzas especiales caibil del ejército de guatemala fue una unidad fundada en 1974 con el objetivo de aniquilar los movimientos revolucionarios de ese país estos son reconocidos por sus entrenamientos extremos y su eficiencia militar y ahora se confirma que exoperarios de esta fuerza militar especial entrenan a miembros de diferentes cárteles mexicanos al día siguiente se detectó una comunicación entre una persona identificada como cs mochomo en la que se pide información sobre una camioneta ford raptor de color negro cargada de rifles mochomo en lengua caíta es la palabra con la que los yaquis yoemes y mayos yoremes grupos étnicos del norte de méxico se refieren a las hormigas arrieras por ello el apodo es de uso común en el norte de sinaloa y el sur de sonora los analistas anotan que todo esto se trata de armas para los chapitos de todas formas la información más importante recabada para el trabajo de inteligencia de ambos países fue que obidio guzmán y sus escoltas solían movilizarse desde una casa en el centro de la ciudad de culiacán sinaloa hacia la finca en las afueras de jesús maría en la zona serrana de sinaloa entonces ya sabían cuáles eran esos dos lugares como paréntesis cabe mencionar que muchos de los escoltas personales de obidio guzmán eran exoperadores de algunas de las mejores fuerzas especiales de méxico y caibiles toda esta información de inteligencia filtrada demuestra definitivamente que la versión oficial del gobierno mexicano lejos está de contar toda la película o al menos lo más relevante la persecución y posterior captura del ratón no fue producto de una casualidad donde la guardia nacional entró a territorios del cártel como si fuera cualquier día y pedir una revisión de rutina sino de un plan e inteligencia magnífico que duró varios meses hay otros eventos y acciones que permiten demostrar esto que se dice no estoy hablando sólo porque sí por un lado semanas previas al operativo se les avisó a los habitantes de la unidad habitacional militar 21 de marzo en culiacán que debían abandonar el inmueble por un tiempo con motivo de una supuesta remodelación esto se realizó debido a que allí viven las familias de varios soldados mexicanos y esta unidad había sido uno de los blancos principales de los levantamientos del cártel de sinaloa luego de la captura de obidio guzmán en octubre de 2019 o sea el infame primer culiacanazo por otro lado los aviones t6 texan de la fuerza aérea mexicana llevaban ya varios meses haciendo vuelos de reconocimiento en algunos municipios como cosalá san ignacio elota y culiacán sinaloa municipios que en 2019 se había identificado eran las bases de los pistoleros y sicarios de los chapitos porque saber de dónde sale el enemigo es fundamental para saber dónde colocar a tus fuerzas estratégicamente de la misma forma un suceso increíblemente importante y que no se menciona en medios de comunicación es que el día anterior a la captura del ratón o sea el 4 de enero de 2023 hubo una ceremonia para cambiar generales el coronel general de brigada alfredo salgado vargas fue designado como nuevo comandante de la novena zona militar con base en culiacán pero que incluye a todo el estado de sinaloa él sustituyó al general héctor hábil al coser y se vuelve más interesante al saber quién es este general el general alfredo vargas fue comandante de la mismísima fuerza especial de reacción y muchos lo consideran como un hombre incorruptible y muy inteligente este cambio sospechosamente puntual fue señalado como una medida para distraer la atención y principalmente evitar que se filtrara información al cártel sobre la operación mungus azteca hay que mencionar eso en todos sus niveles el cártel de sinaloa tienen su nómina políticos militares policías y civiles y de filtrarse algo toda la misión habría sido un fracaso es indudable que las fuerzas mexicanas y estadounidenses obtuvieron información clave en agosto de 2022 y que a partir de ese momento comenzaron a planear el operativo que finalmente sería llevado a cabo el 5 de enero de 2023 primero que nada las fuerzas siguieron investigando y espiando al enemigo para confirmar definitivamente la información recibida simultáneamente se hizo un trabajo de inteligencia para ultimar horarios de traslados posibles rutas de escape armamento de los enemigos y mucho más de forma de estar preparados para todo aún así planear este operativo presentaba dos dificultades relevantes por un lado las fuerzas especiales mexicanas se enfrentaban un enemigo que tenía armamento pesado y estaba en su territorio literalmente estaban entrando en la cueva del lobo al mismo tiempo si bien la investigación había sido un trabajo conjunto entre estados unidos y méxico durante la redada y captura sólo podían participar agentes mexicanos ya que la presencia de agentes o militares estadounidenses o extranjeros podía causar un escándalo político internacional con todas estas dificultades a considerar el fantasma del jueves negro presente y con la reputación de las fuerzas de seguridad mexicanas en juego en la madrugada del 5 de enero de 2023 equipos de la fuerza especial de reacción miembros de la fuerza especial de la brigada de fusileros paracaidistas y personal del cuerpo de fuerzas especiales del ejército mexicano comenzaron la parte final y más importante de la operación mungus azteca capturar al ratón lamentablemente no hay mucha información disponible y confiable sobre cómo se desarrolló el enfrentamiento entre ambas fuerzas aunque se puede suponer que como dicta la versión oficial las fuerzas especiales mexicanas sorprendieron al convoy de los chapitos mientras llevaban a Ovidio Guzmán entre locaciones hasta llegar a la finca de jesús maría ya en la finca de jesús maría los sospechosos buscaron tomar refugio a pesar de que según fuentes no oficiales el volumen de fuego del cártel fue cuatro o cinco veces mayor que el de los operadores especiales mexicanos eventualmente esto lograron irrumpir en el recinto con éxito y detener con vida a Ovidio Guzmán y a otras 18 personas todo esto según algunas fuentes habría costado la vida de unos 10 a 12 operadores de las fuerzas especiales mexicanas los altos mandos mexicanos y estadounidenses ya sabían por el primer culiacanazo que no sería tan fácil sacar al hijo del chapo de este territorio por eso lo tenían previsto durante el operativo se sabe que participaron tres aeronaves de a la rotativa y dos de a la fija luego de ser capturado Ovidio Guzmán fue extraditado del domicilio de jesús maría a través de un helicóptero de la fuerza aérea mexicana aunque los miembros del cártel les dispararon intensamente a las aeronaves no lograron detener que el ratón fuera llevado por el helicóptero directo desde culiacán sinaloa al aeropuerto internacional de la ciudad de méxico al mismo tiempo muchos sicarios irrumpieron e ingresaron en el aeropuerto de la ciudad de culiacán sinaloa creyendo que el helicóptero se dirigía allí o que sería llevado en un avión esto fue lo que causó más furor en todos los medios de comunicación mexicanos yo mismo cubrí en mis redes sociales estos eventos en vivo por supuesto la captura de Ovidio Guzmán causó disturbios y más enfrentamientos a lo largo de la ciudad de culiacán y sus alrededores como por ejemplo bloqueos en carreteras pero nuevamente las fuerzas mexicanas habían anticipado esto y 3.000 elementos del ejército y la guardia nacional se habían desplegado en todo el estado de sinaloa esto para controlar los levantamientos también apoyaban los operativos elementos de la brigada de fusileros fracaidistas y del cuerpo de fuerzas especiales del ejército aunque se logró de cierta forma neutralizar muchos de los ataques del cártel debemos mencionar que en estos eventos falleció el comandante del 43 batallón de infantería con base en y nayarit juan josé moreno orzúa tras una emboscada en palmilla sinaloa el comandante moreno orzúa quien era coronel de infantería diplomado de estado mayor era una persona muy querida en la comunidad militar mexicana y fue uno de los militares que lamentablemente perdieron la vida en esta operación del aeropuerto de la ciudad de méxico el ratón fue transportado rápidamente de forma terrestre a las instalaciones de la femto o sea la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada de la ciudad de méxico posteriormente usando un convoy falso de señuelo para más de 30 medios que había y para posibles ataques o vídeo guzmán fue realmente transportado por un helicóptero de la femto al centro federal de readaptación social número uno mejor conocido como el altiplano una cárcel de máxima seguridad en méxico una vez completada con éxito la operación mungos azteca que tuvo un saldo de 29 vidas 10 militares y 19 miembros del cártel la situación entró al terreno legal luego de conseguir una suspensión judicial para impedir ser extraditado estados unidos inmediatamente después de la captura el 7 de marzo de 2023 o vídeo guzmán compareció a través de una videoconferencia frente al juez de la causa en esta reunión se dio un hecho insólito ya que la defensa del presunto narco conformada por ocho abogados distintos aseguraron que las fuerzas mexicanas se habían confundido y que su cliente no era realmente el hombre buscado esto se hizo con el fin de que la fiscalía mexicana tuviera que comprobar la identidad del detenido con documentos oficiales y pruebas de adn para de esta forma alargar o incluso frustrar el proceso de extradición a los eeuu esta estrategia no parece haber dado mucho resultado en gran parte porque el mismo vídeo guzmán en el momento de declarar le dijo al juez que su nombre era o vídeo guzmán lópez hoy en día el proceso judicial sigue su camino y mucha información parece apuntar a que vídeo seguirá el mismo camino que su padre y será extraditado eeuu aunque ahora mismo que hago este vídeo su defensa legal ha logrado ciertos amparos para impedir esto pero sólo el tiempo dirá la decisión final en abril de 2022 el hermanastro de ovidio guzmán y líder real de los chapitos iván archibaldo guzmán salazar fue declarado por la dea como el enemigo público mexicano número uno y es probable que sus días estén contados desde ahora quiero agradecer al periódico contralínea y al canal de youtube méxico sf por la información extra de inteligencia que lograron recopilar y compartir su nota periodística y vídeo completo está en la descripción este vídeo está dedicado a los militares mexicanos caídos en la operación mungus azteca y en particular al comandante juan josé moren orzúa muchas gracias por su servicio y su esfuerzo en vida honor y gloria que fuerte que fuerte porque independientemente de lo que sea eso ha sido todo suscríbete y activa la campana independientemente de si son de un bando o del otro son seres humanos y yo creo que justo está allí el dilema no estas supuestas luchas que se hacen o se hacían contra los grupos narcotraficantes de narcotraficantes es una es una realidad que pasa en colombia en latinoamérica en muchos países pero creo que colombia y méxico en ese aspecto pues si tenemos muchas cosas en común hemos tenido narcogobiernos por muchas generaciones y si bien viene cierto tal vez se le está apostando algo diferente pues las consecuencias de esa realidad si o si llegaron si o si están y pues méxico y colombia inclusive en este país son referencia de estos temas no es muy curioso que la gente no les dio colombia pablo escobar méxico el chapo o sea y uno dice pues digamos que si hace parte de la realidad pero no es lo único que define nuestros países no hay muchísimas otras cuestiones artistas pintores cantantes gente letrada que también se podría resaltar pero cada quien habla de lo que su propia persona consume no de ese tipo de información la cuestión aquí es que siempre se ha intentado mostrar por medio de los medios de comunicación tradicionales de esta lucha contra los narcotraficantes o contra los grupos al margen de la ley y bla 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 pero todos en la vida real conocemos que pues como dirían en colombia andan amangüelados se andan unidos y se financian mutuamente no especialmente en méxico con todas estas ollas podridas que se empezaron a destapar con el caso de genaro garcía luna por ejemplo no esta persona encargada de la seguridad en méxico y pues que al contrario se le encontraron muchos nexos con estos grupos de narcotraficantes con dinero desviado con e inclusive una corrupción brutal en la rama del poder judicial que son los que toman estas decisiones de qué pasa con ellos porque en gran medida pues si son estos jueces los que toman esas decisiones de qué pasa con estos personajes no entonces creo que no sólo en nuestros países sino el papel de eeuu también es algo bien fundamental curiosamente hay capos representando a colombia y capos representando a méxico pero yo no conozco ningún nombre de los capos de eeuu o será que me los perdí ustedes cuéntenme los porque yo no me lo sé y entonces la droga uno diría que llega a la frontera donde se produce en colombia se transporta a méxico y de méxico pasa a eeuu una vez llega la frontera de ahí para adelante no hay grupos al margen de la ley no hay narcotraficantes no hay capos no hay redes de distribución nada o sea no se conoce información de este tema entonces uno diría no es que la droga se distribuye sola no es que tampoco hay entonces otras entidades que encuentren relación o beneficio económico con estos grupos de narcotraficantes no será que la dea será que la cia de pronto tengan algo que ver en estos temas y de pronto sólo de pronto por esa razón fue que decidieron dejar hasta ahí el tema del juicio de ingeniero garcía luna y no saben que este juicio estaba dispuesto a hacer más largo estamos haciendo investigaciones pero ya vimos que como que se nos están metiendo mucho al rancho mejor démosle un veredicto rapidito para que nos sigan escarbando y nos sigan encontrando más cosas donde obviamente eeuu también va a verse involucrado porque como es posible que se pasen estas cantidades sana abruptas y según toda la inteligencia que ellos tienen en la dea y la cia pues no se den cuenta y no pase nada y no sólo eso en el tema de las armas no como es que vemos que estos grupos también son fortalecidos por las armas entonces no nos vengan a decir también que ustedes los estadounidicos que gobiernan estados unidos no los estadounidenses de a pie pues no tienen también una gran responsabilidad en el fortalecimiento de estos grupos no entonces yo sí creo que deberían ser más claras las cosas la información para la gente y claro obviamente no nos van a contar a detalle todo lo que se vivió detrás de cámaras como dirían detrás de todo está ese grupo de inteligencia de todas estas medidas que se tomaron para que lo capturarán obviamente la gente no puede saber al cien por ciento cómo fue la estrategia que hicieron cuánto tiempo lo planearon todo lo que tuvieran que hacer pues no pero pues yo siento que hay que hacer otro tipo de cosas no solamente capturarlos y decir que se quiere realmente exterminar estos grupos y todo ese tema yo creo que que no que inclusive por medio de estos medios de comunicación lo que se quiere hacer es lo contrario no lo que se quiere es desinformar porque vean ustedes ahora eeuu como siempre pero ahora actualmente mucho más con estas declaraciones injerencistas a decir ahí es que vamos a denominar el descontrol y que el gobierno de méxico no puede controlar a sus narcotraficantes los vamos a declarar terroristas y entonces tenemos que ayudarles y militarizar los y meter la cucharada en méxico y pues estas propuestas injerencistas no van a llevar a ningún lado no van a ser reales no va a pasar no va a suceder los mexicanos no van a permitir y el problema no es siquiera tanto que entren a ayudar entre comillas sino que una vez están entrados no van a querer salir es realmente el problema entonces no sé hay muchas cosas que obviamente no conocemos ahora pero que estoy segura de que van a seguir saliendo al aire y me encanta me encanta porque sí creo que es momento de que la gente sepa realmente cómo funcionan las cosas por ejemplo esta estrategia la implementaron en colombia colombia porque hemos tenido también narcogobiernos históricamente muchísimos y ellos aplicaron esta estrategia no este plan de decir vamos a ir a apoyar a colombia para que pues puedan finalmente exterminar estos grupos de narcotraficantes y bla 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 y qué pasó pues nada están están más fortalecidos y la ola de violencia y de guerra todavía peor lo único que sucedió es que los dueños de las ganancias cambiaron de nombre que el control y el flujo de esa droga pues está todavía más organizadita y mejorcita no mientras que la gente a pie pues lastimosamente no es que uno por nacer en colombia ya llega si me gustaría ser un productor de coca y sal no o sea la gente lo hace porque lastimosamente no tiene otra opción y también lo distribuye y expone su vida porque también donde los lleguen a agarrar en estos temas pues no es fácil y quién es el que lo cultiva no son ellos no son estos capos que se dan la super vida y ya tienen propiedades y no es el campesino a pie la gente que va raspa coca hace el proceso yo lo hice de primera mano en los pueblos la gente lo hace porque no tiene otra posibilidad entonces yo sí creo que que qué bueno que existan otras plataformas de información para que podamos abrirnos de mente un poco de entender que las cosas no son como ellos no las muestran sin embargo este vídeo está muy muy interesante está muy bueno toda la información que proporcionan creo que hay muchas cosas buenas y pues reales por rescatar así que no sé ustedes cuéntenme aquí en los comentarios qué opinan al respecto como siempre los estaré leyendo recuerden que si me quieren apoyar pueden irse a mis otras redes sociales alexa lópez col y seguirme por esos lares al igual que hacerlo por medio del like que se suscriban al canal activen la campanita mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chao mijos